La Liga de la Amistad de Fútbol 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 Pero el Sol parece de verano En algunos horarios Salida para el equipo de San Antonio Va a jugar Bento de Manos En el fondo para que reciba el número 5 Alela Costa toca hacia atrás Para que la tenga Carlos Escobar Levanta la cabeza Escobar Juega cortito otra vez Para que domine Costa Costa que alarga Campo contrario No puede rechazar Piedra Buena Le va quedando el balón al Ríos Piedra Buena Que se rehace Recupera la pelota, Kika Deportes La juega con su arquero Escobar Salida del arquero Taborda Pelota hasta la mitad de la cancha Faba que intenta pelar y ganar ese balón La tiene San Antonio ahora Pelota larga, alta para Escobar Está habilitado por el medio Ahí está el tiro por arriba ¡Golazo! ¡Gol! ¡De San Antonio! De defensores de San Antonio Pelota que vino por el medio Que quedó rebotada El arquero lo agarraron un poquito adelantado Y viene ahí el número 6 En este caso para pegarle Que es Juan Carlos Monzón La agarró, como les digo, un poquito adelantado El arquero y en 6 minutos y medio Gana defensores de San Antonio 1 a 0 El lindo partido Estaba el gol al caer de un lado o del otro Llegó para San Antonio Sí, se veía la posibilidad que alguno de los dos equipos Iba a marcar tempranamente En este caso lo hizo defensores de San Antonio Con Juan Carlos Monzón Tuvo la posibilidad a los 6 minutos De esta primera etapa ¡Golazo! El arquero quedó a medio camino Por un pase de Piedra Buena Rechazó Justamente le quedó en mitad de campo de juego La pelota de defensores Pase para el número 6 de San Antonio Que es Monzón Y se tuvo confianza Se tuvo fe Le dio con todo Vio que estaba adelantado el arquero La tiró por arriba Golazo por eso San Antonio Lo gana 1 a 0 Metía al centro ahora Alcides Escobar Se anticipó bien Número 13 que No es Lucas Sili ¿No? ¿Está bien el nombre? No, el número 13 me parece que es Lucas está en el banco con la 16 Por eso La 13 Balbuena Julio Claro, sí Balbuena Ahí está No lo recordaba Ahora que me decís Está allá Balbuena Julio con la 13 Salida ahora para San Antonio Acomodo el arquero Luis Bento Gana el partido 1 a 0 Qué golazo de Monzón ¿No? Porque lo agarró el arquero Apenas adelantado Se vio que Se veía en el aire Se veía que era gol La rebota Escobar La tiene esa pelota Fava En la mitad de la cancha Va jugando Toca para Redondo Se viene Kika Deportes Que quiere empatar el partido Ocho minutos y medio De la primera etapa Al centro de Redondo Lo pasó Chocorila Tiene Balbuena Y está en el área Cerró bien esa pelota Gustavo Delfino Porque sacaba el remate Balbuena Y daba en la pierna De Delfino Y por eso La pelota sale rebotada Al lateral Se la saque de manos Para Kika Deportes Lo van haciendo rápido La tiene Nacinquín El toque para Fava A ver con esta Se aprovecha Kika Al centro, al medio Redondo Conectó Redondo Pero no le quedaba ángulo No le quedaba otra Ya el arco Lo habían pasado La pelota y él Estaban en otra posición Y por eso Cuando conecta con el pie Si estaban a la altura Del arco Era gol Pero estaban un poco Corridos Y por eso se fue afuera Estaban un poquito Atrás De lo que es El primer palo Del arquero Por eso no pudo Concretar Redondo Sigue ganando Defensores por 1-0 Pero no se queda atrás Kika Deportes Está yendo a buscar el empate Desde el comienzo Fue un partido De ida y vuelta Por ese golazo Defensores los gana Pero Kika Deportes Está haciendo lo suyo También para buscar el empate Aunque le va a costar Pelota larga Para que corre Escobar No corre nada Porque pique Que quedan las manos En los dominios De esta borda Salida en el fondo Ahora Para que la tenga Nacinquín Juega José Balón en el 3 José trababa Frente a Riquelme Casi pierde Pero juega con Valbuena Ahora Mitad de propio Campos La tiene llevada Hasta la mitad de la cancha La recupera ahora El equipo de San Antonio Se viene Defensores El toque que va Para el número 5 La tiene Ariel Acosta Levanta la cabeza La va cambiando Hasta el sector zurdo Para Antonio Ríos Ahí va jugando Ríos Mete la pausa El toque por bajo Para que se muestre Martín Uviedo La marca Es de Redondo Lo dejo en el camino Sigue Uviedo Dos hombres en la presión Y no lo pueden detener El centro que viene Pelota en el área Quitan desde el fondo Sacaba esa pelota Fabián Pereira Tiene el balón En la salida Nacinquín ahora Juega Kika Deportes Pelota hasta la mitad De la cancha La vuelve a tener La recupera Defensores De San Antonio Balón que vendrá Para que juegue otra vez San Antonio El toque al medio Buscaba Escobar Recupiera bien Piedra Buena Anticipándose a esa pelota Porque sufre Y de igual manera Sufre Kika Deportes En el fondo Cuando se predispone A atacar San Antonio Si, desde que comenzó El partido Se notó que Kika Deportes Está débil En lo que es defensa Por ahí Ocampo No te corre una pelota Tiene que bajar rápidamente Piedra Buena Pero no pueden aguantar Dos tiempos de 30 minutos Porque Ya son La liga de la mitad Y de los veteranos Si, esto Son 30 Ya vamos 10 minutos 50 Últimos 20 minutos Falta todavía De la primera etapa Recién Salida Desde el fondo Para San Antonio Si No, iba a destacar El trabajo de Azoni En defensa Bastante bien Y seguro En estos 11 minutos De la primera etapa Saque el lateral Balbuena Que lo va haciendo rápido Viene a buscarla Fabián Pereira Pereira Que está en tres cuartos De cancha Levanta la cabeza A ver con esta Le eleva el balón La espera González Adelantado Posición prohibida Para el número 11 Cuando aguanta Esperaba la pelota En el área De espaldas al arco Posición adelantada Salida Para San Antonio 11 minutos y medio Gana defensores 1 a 0 Gol a los 6 minutos y medio De la primera etapa Gol de Monzón Justamente del número 6 Acomodará Luis Vento En las cámaras Rodrigo Simil Para llevarle Todos los detalles Del partido Para que usted sienta Como que está aquí Aquí en el club polisal Viviendo el fútbol De la liga De la amistad Responde Piedra Buena La manda al costadito La va corriendo Ríos Ahí está Se enganchó Luego Con Ocampo Pero quedó sentido Ríos Hay falta Tiro libre Se agarra la rodilla Zurda Ríos Tiro libre Para defensores De San Antonio Y la discute Eduardo Ocampo Le dice que no era falta Si discute que no era falta Para Messi Primero era falta De Ocampo Porque se vio Como lo empujaba Después en el piso Si fue falta De jugador de defensores Tiro libre Para defensores Está sentido Ríos Le va a pegar Esa pelota Ariel Acosta Tarjeta amarilla Para Eduardo Campo Número 3 De Quica Deportes El primer amonestado Además del partido También Eduardo Campo El amonestado En el equipo De Quica Deportes Como dice Milena Tiro libre Para defensores Le va a pegar Esa pelota Ariel Acosta A ver con estas Desde el sector surto De la cancha El centro al área Sacaba a ese balón Piedra buena Le queda González Ahora presiona Acosta No puede ganar Y la tiene Redondo A ver si aprovecha Quica está contra Pelota larga Para Chocorí Se la lleva Va corriendo El arquero Que sale Rechaza Balón que vendrá Picará No La mata bien Ríos Le quedó un poco larga Luego y por eso La recupera Quica Deportes La tiene González Quería jugar con Redondo El toque que viene Para Godoy La media vuelta Ahora de Escobar Pelota Para que la vuelva A jugar Oviedo Acosta Lo deja en el camino Fabián Pereira Balón que juega Y toca San Antonio Balón para Ríos Lo presiona González Antonio que a un toque Lo buscaba Oviedo La recupera Oviedo Porque se la regaló Campo A ver con esta San Antonio Enfrente al arco Se viene por calle media Ahí está Oviedo Puede pegarle La abre para Riquelme La abrió demasiado Desaprovechó Una gran ocasión San Antonio Si, vamos 13 minutos De lo que es la primera etapa Desde que comenzó Este primer tiempo Defensor en San Antonio Domina la pelota Se hizo dueño del balón Y maneja el partido Más aún Cuando convirtieron El gol a los 6 minutos Y medio Pero igual Se nota el manejo De pelota Que tiene Defensores de San Antonio En ese sentido Está mejor Que Kika Kika por ahí puede Aprovechar un contraataque Redondo De González O que Chocorí De 9 Espere en el área Pero si no Está difícil para Kika Deportes Pelota de Redondo La deja correr Para ver con quién va a jugar González Que la busca Se va Dice en línea Será saque lateral Para el equipo de San Antonio Lo va haciendo Escobar rápidamente De manos Va jugando para Ríos De espaldas Frente a Ocampo Que otra vez lo atendió Otro golpe Y hay otra falta Y el árbitro que cobra Y Ríos que le dice Es la segunda No, para mí esto no fue falta Aquí sí Me parece que no fue Para mí no, no, no Porque pusieron cuerpo Pero Hay que ver Quizás el árbitro Desde el costado Ve algún empujón En la zona de la cadera Hay que ver eso Es desde la visual Del árbitro Será tiro libre Es porque pudo haber Digo A empujar desde atrás Tiro libre Para el equipo de San Antonio Le va a pegar a Costa Ariel Acosta Otra vez al balón Como al tiro libre De hace un ratito Desde la misma posición Sector zurdo De la cancha Campo De Quica Deportes El centro que viene Pelota en el área Y está La buscaba A esa pelota Escobar El balón que queda rebotado Para que recupere González La busca redondo Lo marcan dos hombres Sigue redondo Pide falta El árbitro que compra Tiro libre Para el equipo de Quica En la salida En el fondo Respira El equipo Blaugrana Vamos 15 minutos Y este partido Ya se puso picante Por el lado de Ocampo Y el número 5 Ariel Acosta Acompañado por el número 4 También Que le están complicando la vida Por este sector Esto no va a terminar así Para mí Si, si Se sigue Calentando Quizás hay alguna expulsión La busca Ríos Ahí está Quedó corto en el fondo Piedra Buena Que esperaba que iba a ir Ocampo Viene para Riquelme El arquero que va saliendo Va a ganar El arquero Taborda Llegó antes que Riquelme Saca el 1 De Quica Deportes Alarga para redondo La tiene redondo Ya llega hasta la mitad De la cancha Para Fava Fava que la va a rebotar Otra vez Quiso pasar entre dos hombres La recupera Costa y se viene San Antonio Ahí está Levanta la cabeza Tres cuartos de cancha Le va a pegar Por arriba Quiso sorprender No sorprendió nada Las manos del arquero Taborda Sí, el partido Lo maneja San Antonio Como decía anteriormente Quica lo puede complicar Con un contraataque O reforzar un poquito El medio campo Con Cristian Fava Lindo partido Entretenido Para el espectáculo Hay varios roces En los dos equipos Así que vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Pelota Que van jugando En el saque lateral Para que domine Nuevamente Fabián Pereira Pelota de Quica Deportes Tres cuartos de cancha Levanta la cabeza Ahora Va jugando Nacinquina El toque hacia atrás Otra vez para Pereira Juega y toca Quica Deportes Busca el centro González Que está esperando El centro que viene Desde el sector zurdo Pelota para Redondo Y hasta el cabezazo Al ladito del palo zurdo Del arquero Luis Bento Redondo Buen cabezazo Estaba lejos del arco Pero intentó Lo mejor de sí Y no No desentonó tanto La pelota no se fue tan lejos Avisó Quica Deportes Avisó Quica Por eso te decía Lo puede complicar Redondo O González Walter González Que es muy buen delantero El año pasado Me parece que estaba En el equipo de Colonia Teresa El flaco Número 11 Que ahora Está disputando Este torneo Con Quica Deportes Lo puede ganar De esa forma O que aparezca Chocorí Viste que Chocorí Es un 9 clave Así que todo puede pasar Todo puede pasar En este partido Que está ganando San Antonio 1 a 0 Pelota que va a dominar En el fondo Cotagorda Jugará en la salida El equipo de Quica Deportes Llega a mitad De propio campo Nacinquin La manda afuera A ver Hay un hombre Escobar Me parece El número 9 Si se toma Se toma la pierna derecha El número 9 Rafael Escobar Me parece que se viene un cambio Bueno No tiene cambios No hay gente en el banco Para San Antonio Para defensores Así que complicado Pero yo creo que va a seguir Irá por el analgésico O algo por el estilo Y se queda en el partido Todo esto 18 minutos De la primera etapa Gana San Antonio 1 a 0 Y ya se está jugando La tiene en la pelota El número 10 Camisa 10 Para Pereira Juega Fabián Traslada la pelota Llega al círculo central Abre a esa la izquierda Paranacinquin Se va mostrando con la pelota Tres cuartos de cancha La viene a buscar Faba Faba que le abre los brazos No hay nadie El toque Paranacinquin Desborda por la izquierda Había fallado en el fondo Godoy Cuando Se la jugaba Por aquel sector Era el número 4 Gustavo Delfino Fue a cerrar No pudo Pero la pelota Luego se fue abriendo Tanto y se perdió En el fondo Salida para San Antonio Ahora con las detenciones Está más tranqui el partido Si, está más tranqui Ahora va a volver El número 9 Rafael Escobar Va a volver al campo Estaba con 10 jugadores Defensores momentáneamente Será salida Para San Antonio En el fondo Ingresa Le dice el árbitro Pelota que viene para Faba Aguenta el balón Lo marcan 12 Viene Faba Hacia el medio Pereira que también Se metía Y lo Se entrometía Ahí porque Lo complicó a su compañero Corre redondo Pelota que va jugando San Antonio El balón para Rafael Escobar A ver con esta El 9 Que toca ahora para Oviedo Martín con el balón La deja para Costa Costa que toca otra vez Cortito con Oviedo Lo marca Redondo Bien pesca esa pelota Oviedo que se rehace Gana Gana Traba y lucha Y juega Ahora hacia la derecha Se rona el fondo El hombre de Kika Deportes La tiene Ocampo Ocampo que eleva Balón que rebota En número 9 Escobar Pelota que sale Rebotada por línea final Será Saque de meta Para el equipo de Kika Deportes Pide Ocampo Que era mano Pero bueno Se cubrió también El hombre de San Antonio El árbitro Creo que vio eso Si para mi No lo tomó Como intencional A la mano Igual Ocampo Y el número 14 Ríos No lo tengo En planilla Me parece que es Ríos Le está complicando la vida Y se está poniendo Cada vez más áspero Ahí está Escobar Quiso pegarle Quiso emular A Monzón en el gol Pero la mandó Muy lejos A los árboles Será salida Desde el fondo Para Kika Deportes 20 minutos De este primer tiempo 20 minutos De la primera etapa Va a salir Taborda por el fondo El toque que viene Para que domine Nacinquín en la salida El lateral por la izquierda Que va jugando Hacia el medio Para Piedra Buena Traslada el número 6 Darío con la pelota Llegando al círculo central La va dejando otra vez Para que toque Nacinquín Lo deja avanzar San Antonio No, nadie le sale a marcar Si ahora El centro que viene De Nacinquín para González No la pudo direccionar Y el toque viene para Oviedo En la salida para Godoy Y alarga para Ríos Anticipo Campo gana Esa pelota La tiene Pereira A ver con esta Se viene Fabián Levanta la pelota Faba de cabeza La puede bajar Y está Peche Control El tiro Lejos Arriba se fue esa pelota Peche Control Parecía que iba a pegarle Un tiro más agresivo Un tiro más agresivo A esa pelota Pero así que cerquita del área Motores En tres cuartos de cancha Faba Faba En la sesión Quica Deportes Pelota de Nacinquín En ataque Está en el área Peligro de gol Y ahora cerró cabeza, si no se cortaba el pelo Balbuena conectaba de cabeza pero le quedó a González en el medio y el gol y el empate se pone lindo el partido Milena ahora las cosas están como al principio empatado en uno ahora en este caso ahora si apareció Kika Deportes, lo decía hace varios minutos que el equipo de la Brava está jugando en el campo del equipo rival, defensores estaba aguantando el partido, no podía salir de esa zona, logró el empate de Kika Deportes, ahora se ve en un segundo tiempo terrible a ver que el segundo tiempo, pero falta todavía en este primer tiempo y la busca Fava, la tiene Chocorí en el área, juega el al medio, el toque el más que toque era el tiro al arco pero dominó el arquero Luis Bento salida en el fondo de San Antonio que no está encontrando en este momento el partido, la tira al cides, Escobar la toca para Costa, acelera el número 5 a ver, se acelera Costa, balón largo para Escobar, la misma de hoy pero el tema es que la pelota va muy larga y tampoco Escobar acompaña con velocidad no, Escobar está sentido, el número 9 recién Luis Escobar desde el banco le gritaba no le tiren pelotazo porque no puede correr justamente, si está sentido lo que hace darle pelotazo es lo contrario a lo que tendrían que hacer claro, tienen que hacer pases cortitos o directamente a la cabeza para que pueda cabecear, pero está complicado el número 9 la jugaba redondo para Fava, se anticipa bien al cides, Escobar para ganar esa pelota traslada la pelota al número 8, el cambio que viene para Oviedo, corre por el medio, cierra Sony, la pelea ahora, nuevamente Martín Oviedo, Sony que gana en el fondo y se ganan los aplausos desde su banco bien la pelea de esa pelota Hernana Sony porque él lo venía a marcar Oviedo era peligrosa esa juega ahora Ríos, desde la mitad de la cancha saque lateral que viene para Escobar viene a buscar redondo, ganaba esa pelota le va quedando a Escobar González que la pesca en la línea de Visoria línea que divide en dos el terreno toque para Chocorí el taco que viene para Fava se pasa ahora, no puede cerrar esa pelota el número 4 de San Antonio que es de Delfino la tiene ahora Balbuena Balbuena con el toque al medio buscaba Pereira cierra costa se defiende es como dicen a veces descascos en el rancho el equipo de San Antonio en este momento el toque que viene de Erasinkín para Pereira la marca es del número 11 Oviedo recupera a San Antonio a ver si puede meter a una contra la tiene Riquelme muy estático el número 10 en esta primera etapa no ha aparecido un tanto en su dimensión el 10 en lo que tendría que jugar en esa posición juega con Oviedo Martín y la pelota el toque otra vez para así desescobar la pide Ríos que va a quedar adelantado a ver con esta el toque que viene para Ríos te está pisando el área el toquecito de aire él agarró no le quedaba para dominarla sí lo único el único recurso era meter la punta del botín lo hizo y quedó en las manos del arquero 28 minutos 28 minutos de este primer tiempo y en la primera llegada hace bastante minutos de defensores de San Antonio todo lo anterior fue de Kika Chocoré le pegó con el diario de mañana a la mañana ahí la ganchó mal y quedó desviada la pelota mordida será saque de manos para el equipo de Kika Deportes 29 minutos vamos a jugar el último minuto de la primera etapa va jugando redondo de manos para Chocoré que lo estaba viendo y parece que no se la esperaba le queda el balón a Kika al centro de redondo esperan tres hombres los pasa a todos los pasó a Balbuena a Fava y a González salida desde atrás cerró bien esa pelota la manda al lateral a los árboles que pierden sus hojas saque de manos para Nacinquín se termina la primera etapa la devuelve de cabeza Fava la va dejando otra vez para Nacinquín meta el centro esperaba a Balbuena costa que la peina y se va a venir no, no se viene nada porque le queda Ocampo parecía que tenía las contradefensores Kika Deportes y el balón juega Ocampo otra vez en tres cuartos de cancha para redondo redondo con la devolución lo golpearon a redondo y falta tiro libre para Kika Deportes lo atendieron abajo lo talaron en los tobillos a redondo si fue falta bien cobrado por el árbitro demoró demoró en unos segundos en hacer sonar el silbato por eso se quejan los jugadores de San Antonio otra pelota detenida la segunda en esta primera etapa posibilidad de gol la primera que tuvieron fue más cerca desde la línea de meta la del córner fue muy peligrosa así que vamos a ver esta que está un poquito más más de frente y dirección y casi al arco perfecto a ver con esta le va a pegar me parece entreazón y redondo obviamente son los dos que están frente a la pelota dos hombres en la barrera Acosta y Riquelme también se suma Ríos acomodan en el palo en el palo izquierdo el arquero Luis Bento la barrera de tres hombres a ver quién va Kika Deportes que busca ponerse arriba en el marcador pasar por primera vez a ganar está redondo está a Sonny va Sonny el tiro al arco al ladito se fue esa pelota del palo zurdo del arquero Bento cuando el árbitro da por finalizada la primera etapa estamos en empate en uno abrió el marcador Monzón para San Antonio luego empató González el nombre del gol para el equipo de Kika ahora analiza y comenta lo que dejó la primera etapa Milena Mariel Redondo un primer tiempo con mucho ritmo con muchas jugadas los dos equipos se arrancaron enchufados primero tuvo la posibilidad defensores de San Antonio rápidamente pudo responder Kika Deportes era un partido de ida y vuelta al manejo de la pelota lo tenía defensor de San Antonio durante los primeros 15-16 minutos manejó el partido San Antonio de hecho a los 6 minutos apareció Monzón para marcar el primer gol del partido a ese le complicaron las cosas un poco a Kika Deportes tiene algunos problemas en defensa después de los 16 minutos en adelante fueron todas jugadas consecutivas achicó hacia atrás presionaba a Kika Deportes y pudo conseguir el gol a los 25 Walter González el número 11 por eso el partido termina empatado 1-1 así que vamos a ver se van a sacar astilla en el segundo tiempo que el lindo segundo tiempo nos espera ojalá que así sea vamos a ir a una pausa ahora luego seguimos con más Liga de la Amistad de Fútbol Club Policial juega Kika Deportes y juega Defensores de San Antonio empatado por el momento 1-1 mi corazón con el Kini late más elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini Seibos son mi amor vamos todos a jugar dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini Seis y vení a festejar todas las semanas Estudio Jurídico Marelli del doctor Mateo Marelli accidentes de tránsito derecho laboral y de familia declaratorias de herederos y sucesiones Estudio Jurídico Marelli atención de lunes a viernes en horario de comercio Sarmiento 1275 teléfono 424 899 celular 03405 154 17 670 muy bien amigos luego de la pausa comercial estamos preparados nuevamente para vivir el segundo tiempo entre Kika Deportes y defensores de San Antonio en partido que va empatado por el momento uno a uno el gol de Monzón y luego el gol de González para Kika gol de Monzón para el equipo de San Antonio nos espera que dé una buena segunda parte si para mi que si el primer tiempo fue con mucho ritmo con mucha intensidad ambos equipos fueron en busca del gol lo consiguió primero defensores de San Antonio respondió Kika Deportes para el empate y vamos a ver esta segunda parte el número 9 no da más a ver Escobar que bueno no tiene cambios el equipo de San Antonio y por eso Escobar entre algodones en una pierna está jugando para no dejar a su equipo con uno menos sigue aguantando en el partido obviamente un poco más estático habrá que entenderlo cuando por ahí no pueda correr la pelota pero está ahí esperando obviamente y ahora sigue está número 4 ingresó Delfino está ahí también estirando también sí lo tienen ahí bueno tratando de recuperarse los muchachos es de lo que dejó los primeros 30 minutos se vendrá el comienzo de la parte final va a mover el equipo de Kika Deportes hoy dio el puntapié inicial San Antonio ahora Kika Deportes el arquero que está ubicado arrancó el segundo tiempo a través de Kika en HD alta definición para que vivas todo el detalle del fútbol los eventos en la zona juega el equipo de Kika Deportes pasa largo para Redondo en la primera del segundo tiempo quiere el segundo al centro al área y está Chocorí el cabezazo venía de Balbuena en la línea no salvaron a Balbuena no lo veía estaba en el sector izquierdo apareció de repente metió el cabezazo sorprendió a todos pensé que lo pasaba Chocorí en la pelota pero sacó la pelota González porque lo vio sentido a Delfino Gustavo que recién a Gustavo Delfino que recién lo estaban estirando no va más me parece Emilio tuviste ahí buena apreciación porque no estuvo con molestia en el primer tiempo sino que ahora sí, ahora en la segunda etapa antes que comience el partido ya estaba tirado en el piso en campo de Quica Deportes y en el banco venía rengueando de alguna forma el número 9 Escobar así que está complicado ahora se queda con un hombre menos ahí lo saca lo ayuda a salir Baucero Julio Julio Baucero a Delfino al hombre de San Antonio porque no podía caminar pelota de Faba tres cuartos de cancha le va el balón ahí está Chocorí que la peina se la sacó le sacó la pelota en la dirección a donde iba esperaba Chocorí por detrás González Quica Deportes que busca sabe que obviamente el partido está empatado está para cualquiera de los dos y a ver si puede seguir con ese vendaval que era en la parte en la segunda parte casi en la parte final sí, en la primera parte perdón en la primera parte pero en los últimos minutos ahora arrancó con todo Quica Deportes todavía no tuvo la posibilidad lo que es Defensores San Antonio a los 18 minutos ya estaba la jugada esa de Balbuena esa palomita y el cabezazo que respondió muy bien el arquero Ventos y ahora se queda con un hombre menos Defensores le va a costar un poquito más el partido uno menos y encima el nueve también es uno y medio tiene el centro que viene de redondo para Chocorí lo pasa le rebota la pelota en Ríos ahí está Chocorí intentaba la chilena quiso emularlo Ronaldo del día de la semana pasada no le salió a Chocorí será la pelota perdida por el fondo salida para San Antonio ahora sí se va a realizar un cambio va a ingresar Luis Escobar el técnico de Defensores de San Antonio en la Liga San Javierina hablaba Escobar dice no puedo jugar pero ante la ausencia de un jugador se calza los cortos y va a la cancha al verde Césped Luis Escobar porque Gustavo Delfino no puede más y encima el número nueve también Escobar está sentido y obviamente los muchachos no van a dejar Escobar con uno menos a su equipo y por eso ahí está probándonos en la cancha juega ahora busca Oviedo busca esa pelota el número once lo marca en dos la marca de Nacinkini de Fava el toque que viene para Escobar se pasaba y por eso se resbalaba la tiene Piedrabuena ahora a mitad del campo propio juega Kika Deportes balón largo para que vaya corriendo redondo redondo que va en búsqueda de esa pelota evita el lateral la toca para Chocorí y se chocaba la pelota de Chocorí se le encontraba no le quedaba espacio para mover las piernas y dar un pase la recupera San Antonio González ah González perdón González son parecidos le vi la melena dije de Chocorí pero no de Chocorí bastante más formido balón en el fondo Latina Soni juega Hernán anda para allá le va diciendo Nacinkín balón largo para él se viene por el sector izquierdo Nacinkín que va corriendo solito y solo tiene campo para avanzar o para meter al centro tranquilamente ahí está Nacinkín la marca es de ahora de Oviedo el centro a las manos del arquero Vento será la salida para San Antonio y encima no tiene salida rápida tiene que hacerlo todo tranquilo todo tranquilo tiene que aguantar el empate de defensores de San Antonio se le va a hacer difícil porque en el primer tiempo hizo lo mismo trató de aguantar Kika presionaba presionaba alto y le complicó y llegó al empate no va a aguantar mucho porque a veces en el segundo tiempo cambian las cosas pero acá sigue como en la final de la primera etapa presionando mucho Kika y en cualquier momento puede ser que caiga el gol sí, más que nada defendiéndose defensores de San Antonio no tiene ataque tiene 11 jugadores pero 10 y medio porque el número 9 no puede correr de pelotas entonces tiene que ser muy seguro en los pases y ser incisivo pero le está costando no saltearse no ir a los pelotazos sino ir con los toques el toque ahora para Valbuena está en el área tiene el gol no, el tiro a las manos una masita para el arquero Vento si no se tiene que saltear líneas San Antonio porque ahí es lo que lo complica para un pelotazo largo tiene que haber velocidad salvo que esté muy solo pero bueno pelota que rebota en Valbuena juega de manos ahora Uviedo el toque para Riquelme Riquelme que la va dejando para Luis Escobar otra vez jugando con el número 11 Uviedo Martín Uviedo se viene por la derecha Uviedo que va lo adivinó bien a Sonny pelota que quedará para Fava salida de carnicería la esperanza levanta la cabeza ahora juega Fava el toca tres dedos para que vaya corriendo González que cruza en diagonal la cancha el arquero Bento muy atento se queda con la pelota sale a ver pelota de Luis Escobar juega Escobar el toque al medio para que reciba el Cides Escobar la buscaban a Ríos anticipaba el número 10 Pereira pierden ahora la recupera el Cides Escobar a ver con esta tiene la posesión el equipo de San Antonio mitad de la cancha juega ahora otra vez con Escobar descarga Carlos Escobar otra vez para el Cides levanta la cabeza a ver si va un pelotazo largo o el toque ya la va a cambiar de frente lo va viendo que se va proyectando por este sector Carlos Monzón la pierde la pelota la va corriendo el número 18 Nacinquín gana muy bien y va por la izquierda a ver con esta patente y con esta peligrosa jugada para Kika Deportes la gana Chocorí está en el área va a sacar el tiro Chocorí que sigue desborda el centro al medio la pelea de González la gana y está en la línea el arquero Bento mire usted no darse por vencido lo que significa porque parece que la habían ya cortado desactivado el peligro pero González fue igual ganó esa pelota y casi termina en gol casi termina en gol vamos 6 minutos de esta primera etapa y son 1, 2, 3, 4, 5 jugadas casi una por minuto de Kika Deportes en lo que esta segunda etapa y defensores todavía no pudo cruzar mitad de cancha y mucho menos crear una posibilidad de gol a ver con este Ríos que juega para Riquelme círculo central para el equipo de San Antonio balón largo para Cobar ahí está cerró campo él sacó un pelotazo largo hasta el fondo de la cancha para mandarla al córner porque Escobar está entre algodones pero está no le vas a dejar una pelota ahí porque va a aprovechar la situación y ahora es la pelota que fue al córner cerró bien Ocampo Eduardo Ocampo que tiene tarjeta amarilla recordamos el único hombre amonestado del partido le va a pegar a esa pelota Hubiedo el número 11 frente al balón ahí está Martín el vedral centro desde el izquierdo el centro que va en el área buscaba esa pelota Godoy le va a quedar a Ríos la domina ahora Ríos en dos tiempos levanta el balón la pone en órbita misma posición va a caer la busca ahora otra vez el número 11 Hubiedo la gana está en el área la media vuelta puede meterle el centro el toque atraso campo que gana rebota la pelota Luis Escobar le va quedando Alcides se busca busca San Antonio el gol del partido a las manos el tiro de Alcides Escobar a las manos del arquero Taborda salida rápida ahora lo ponen a correr a Chocorí de vuelta se pone el partido busca ahora Kika Deportes el toque adentro de Chocorí la tiene Balbuena muy rápido ahí está en el área Balbuena busca el espacio cerraron en atrás bien quitó esa pelota el número 6 Monzón respira San Antonio respira San Antonio y muy buen ataque de Kika Deportes más que nada la corrida de Balbuena y también Chocorí esforzándose para llegar a esa pelota linda jugada le está perdonando la vida a Kika Deportes tendría que este partido tener más goles pero también la suerte no lo acompañó y el arquero Bento hizo su parte a ver González con esta el tiro que venía la dejaba picar la pelea de González lo derriban en el área no hay nada obviamente levántese dice el árbitro salida ahora para Alcides Escobar mitad del propio campo la va dejando para que la tenga Escobar ahora en este caso Carlos Escobar el toque para Costa juega Ariel Acosta otra vez para Escobar hacia su izquierda deja un hombre en el camino que es Redondo Escobar el toque que viene para Luis Luis que alarga por la línea para Rafael Escobar el team Escobar en defensores de San Antonio balón de Riquelme largo para que corra hubiera está habilitado habilitadísimo se está en el área pero está muy solo se manda por la periferia por la cornisa la media vuelta la marca de Piedrabuena la deja hacia atrás ahí está a punto dispare el tiro de Rafael Escobar ni al arco se fue a desviada en un centro quiso meter Escobar que quiso hacer la cuestión es que es lateral para Kika Deportes lateral defensivo y hay cambio Milena si hay cambio en Kika Deportes se va a retirar Julio Balbuena y va a ingresar Lucas Sili con la número 16 Lucas Sili con la 16 a ver Sili en la temporada pasada no estaba tan efectivo recordamos se cerraba algunos goles increíbles si pero hizo un par de goles después que nos dedicaba te acuerdo si si luego se le abrió el arco pelota que viene para Fava Fava para Sili perdía ahora frente a la marca del número 6 que es Monzón pelota ahora para Alcides Escobar lo deja en el camino a Redondo parado lo dejó al número 8 juega Escobar Alcides que levanta la cabeza quería descargar con Oviedo la recupera Redondo mete un taco mete el ujo la deja ahora para Pereira Pereira que alarga para Sili está fresco Sili y no la corre balón que va corriendo Chocoli le va a quedar a Sili Sili que va y juega hacia atrás el toque para Fava domina la pelota número 5 eleva el balón la empala para que corra González ahí está González estaba habilitado corrió no llegó el arquero bien lo apretó le cerró los espacios el arquero Bento buena posibilidad de ataque tuvo Kika Deporte se confiaron los defensores se quedan todos parados estaba correctamente habilitado González muy bien el arquero Bento tapando varias pelotas por ahí quedaba mitad de pierna pero también sus defensores estaban atentos para sacar esa pelota Recalme que quiere abrir con Ríos cortó a Zoni Hernán a Zoni que ganaba en el fondo la toca Fava Fava con Asinkín San Asinkín con Pereira Pereira ahora jugando con el 10 a Zoni el 20 perdón quedó sentido se golpearon las piernas ahí entre el 10 Riquelme y el número 20 que es Hernán a Zoni tiro libre para Kika Deportes le va a pegar piedra buena a esta pelota el árbitro que va a marcar la distancia ahí le dice a Riquelme le va a pegar piedra buena todo esto 10 minutos y medio de la serie del segundo tiempo 1 a 1 está el partido el centro que viene pelota en el área responde Godoy de cabeza Zilli que no la pudo pellizcar para ganarla le va a quedar a Ríos ahora el pique es un poco alto y por eso intentaba aguantarla la deja Riquelme que va hacia el medio juega Maxi se proyecta Alcides Escobar por la mitad de la cancha Calle Media Callejón del 10 para él balón que vendrá para Escobar la va jugando otra vez Rafael buscaba Ubiedo la va abriendo para Ríos que va corriendo le va a ganar a Melocidana Sinkine pone bien el cuerpo luego Ríos ahí está Ríos se viene con la pelota desde el sector derecho levanta la cabeza que hará Ríos al centro pelota al área Ocampo que la rechaza balón que va sacando ahora Pereira hasta la mitad de la cancha para que la tenga Chocoricho Chocoricho aguanta el balón se viene el equipo de Quica Deportes todo de San Antonio se defiende se viene Chocoricho transporta la pelota quería filtrar el toque quería filtrar el pase para Redondo recupera San Antonio impresionante se abrió el partido mirá la mitad de la cancha si se abrió está desolada lo que es mitad de campo de juego y lo notás en el ataque recién que tuvo Quica Deportes eran fácil cinco hombres defensores de San Antonio contra tres cuatros de Quica Deportes hizo mal la jugada Chocoricho le anticiparon el pase bien la defensa se está agrupando en bloque lo que es el partido y Quica todavía sigue con el empate uno a uno se merecería ir ganando pero respondió bien el arquero Ventos pelota que va para González solamente la mitad de la cancha es una zona de paso y eso le conviene a San Antonio porque lo que quería jugar pelota larga de defensa rápidamente irse al ataque y ahora en este momento el partido se da así balón de Pereira lo buscaban a González corta a Godoy la va buscando nuevamente Walter González de cabeza la deja para Chocorich está habilitado y va corriendo por la derecha lo marcan dos pis al área a ver con esta al centro que viene está encerrado ¡Gol! 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 de Quica Deportes habría que preguntarle a Chocorich si quiso al centro o el tiro al arco pero que importa fue gol la pelota que se fue cerrando demasiado se metió besó el travesaño porque fue cerquita rozó el travesaño y se metió contra el palo derecho del arquero Bento gana ahora Quica Deportes dos a uno lo da vuelta y lo pasa a ganar golazo de Chocorich para guardar golazo de Roberto Chocorich hay que preguntarle si fue centro o lo que hizo tirar realmente un golazo golazo los tres goles que pudimos ver acá en este partido defensores de San Antonio Quica Deportes lo empezó perdiendo el equipo de la Brava lo empató y ahora como decía Rodri lo dio vuelta gana dos a uno era difícil que el defensor de San Antonio pueda aguantar un partido así teniendo jugadores tan rápidos como es González Chocorich por ahí no es tan ligero no es tan veloz pero es muy contundente también redondo Balbuena que salió asistante nada más no lo iba a aguantar mucho tiempo era el ataque desde que arrancó el segundo tiempo en un momento en seis minutos había tenido seis ataques Quica Deportes uno por minuto prácticamente ahora irá a San Antonio buscar el empate él lo empezó ganando y ahora pierde dos a uno y buscará obviamente la igualdad del partido 13 minutos 14 ya 13 minutos 55 segundos ya estamos en 14 ahora le va a pegar a esa pelota Ríos o a Costa San Antonio que busca desde la derecha se tapan la cara los muchachos se tapan todos por el tiro en la barrera cuatro hombres amarilla para la piedra buena Darío le va a pegar a Costa a ver con esta el arquero agazapado a Costa que va al segundo palo el centro nadie conectó de cabeza tampoco fue tan cerrado para que se termine metiendo Chocorich que la aguanta no deja en el camino ahora Escobar y tiene campo para avanzar Chocorich la toca para Redondo Redondo con Chocorich y va en la corrida el árbitro que corta un ataque increíble era del arquero obviamente de su propio equipo de Kika Deportes pero un ataque prometedor lo corta el árbitro además bueno está bien es el arquero pero gran ataque perdido de última podés cortarlo luego cuando se termine la jugada cuando se termine la jugada esperá si terminó en lateral terminó yéndose por la línea de meta del arquero para hacer partido ahí la desventaja al equipo de Kika que si agarra San Antonio no vas a dejar jugar sino que es nada más en el ataque pero bueno cortó justamente el árbitro ahí un ataque prometedor porque corrió Chocorich la devolvió Redondo y se iba Chocorich de vuelta corriendo por la derecha será pelota obviamente de Kika Deportes las van a ceder para que salga jugando el equipo ahí está Escobar la banda con la pelota al lateral y será saque de manos para Ocampo y va a jugar Kika Deportes y estamos en 15 minutos y medio de este segundo tiempo está ganando 2 a 1 Kika Deportes se saque de manos que viene para Fava Fava que intentaba ganar el balón que sale rebotado será lateral para otra vez para Kika Deportes viene en la mitad de la cancha lo va haciendo Fava no lo va a hacer Ocampo juega Ocampo de manos Chocorich que la aguanta el número 9 que recibe casi un empujón de Escobar ahora lo agarraban entre 3 lo cerraban le cometen falta será tiro libre para el equipo de Kika Deportes muy bien el árbitro en esta jugada le cometieron falta antes de un empujón y después directamente lo tocaron abajo otra pelota detenida un poco más lejos para Kika Deportes que gana el partido por 2 a 1 vamos a ver si amplía la diferencia o puede sorprender San Antonio a ver con esta busca Kika Deportes en 3 cuartos de cancha más o menos está la pelota ahí le va pegando a Sonia el centro que viene pelota en el área y está Sili González gol 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 de Kika Deportes a los 16 minutos y medio de este segundo tiempo el centro que vino de Sonia pelota que cruzó todo del área Sili que por poco ese hopo no le alcanzó para conectar esa pelota pero Sili quedó a González detrás que solamente tuvo que abrir el pie solamente digo como que si fuera fácil la hizo bien González empuja el gol al primer palo derecho del arquero Bento gana Kika Deportes 3 a 1 y da vuelta el partido y ahora lo gana por diferencia de 2 dio vuelta el partido y lo gana ahora con contundencia defensores de San Antonio comenzó bien el partido pero número 9 Escobar lo tiene a medias se lesionó un jugador tuvo que entrar Luis Escobar la verdad que tenía un partido complicado defensores de San Antonio la primera etapa fue muy linda muy entretenida la segunda ya sacó más ventaja y fue más protagonista Kika Deportes lo traje una lucha Escobar a jugar pelota que viene ahora de Rafael la va dejando para el Cid se están en la medialuna a ver con esta tiene el descuento el tiro de Uviedo era es de Bento iba a decir no Uviedo es el número 11 Martín Uviedo que la tenía pelta en la salida para el equipo de de Kika Deportes González la pelota lo encuentra la pelota él no él a la pelota balón ahora que responde Nacinquin la va dejando busca San Antonio 3 a 1 pierde el partido Luis Escobar con la media vuelta va a encarar hacia el arco se viene el equipo de San Antonio el centro al área responde Piedra Buena se cae Luis Escobar la va buscando la tiene Riquelmen cierra ahora a Kika Deportes Acosta y la pelota filtra hacia la derecha la media vuelta que vendrá de Uviedo ahí está Martín al toca al medio ahí la juega Río la mata con la suela pierde la pelota como perros de presa ahora recuperan el balón a Kika Deportes abren hacia la derecha para que venga Redondo en la mitad de la cancha transporta la pelota y se viene Redondo que levanta la cabeza toca al medio para Chocorí pierde la lucha contra Godoy desde el piso Chocorí que no la pierde la tiene ahora nuevamente Kika Deportes pisa la pelota Fava en la mitad de la cancha va jugando Uviedo que presiona la va dejando para Chocorí se viene el número 9 lejos de su posición espera González en el área posición adelantada para Redondo 18 minutos 40 posición prohibida para el número 8 lo gana Kika Deportes por 3 a 1 defensores de San Antonio suma de a 3 Kika Deportes que viene invicto en lo que es esta liga de la amistad va a ingresar el número 15 Abraham David David Abraham y va a salir Ocampo Eduardo Ocampo número 3 que tiene amarilla tuvo un buen primer tiempo tuvo varios cruces con Ríos pero supo manejarlo David Abraham ingresó en el equipo de Kika Deportes balón en el fondo Chocorí que pesca la pelota a ver con esta cambia el eje está González solo se mete en el área el toque para González en la media luna traba pierde Chocorí que busca hay falta a ver el árbitro que la termina cobrando porque Chocorí se detiene lo atenderon a González en la media luna pero si Chocorí no cobraba la falta era jugada de gol porque seguía tarjeta amarilla ahora para Luis Escobar tiene la posibilidad vamos a jugar vamos a jugar los últimos 10 minutos de esta parte final del partido entre Kika Deportes y defensores de San Antonio gana Kika Deportes 3 a 1 gol de González el último a ver con esta le va a pegar redondo a Tenti tiro libre peligro de gol puede pegarle redondo también está Sony también está Chocorí 3 hombres el triunvirato frente a la pelota nutrida barrera de 6 hombres para el equipo de San Antonio se aleja Chocorí queda ahora entre 2 el dúo a ver me parece que va redondo peligroso tiro libre que tiene a su favor Kika Deportes el juez que da la orden va Sony a ver con esta el tiro al arco un desvío pelota en el área quitan ahora daban el hombre en un hombre de defensores de San Antonio responde de cabeza desde el fondo Piedra Buena el toque que viene para Sili Sili con el toquecito corto para Fava Fava que va abriendo para Nacinquín queda corto recupera Costa y se viene la salida de San Antonio alarga hasta la mitad de la cancha para que vaya jugando otra vez Ubiedo Piedra Buena no quiere Milonga la manda al lateral se le saque de manos para el equipo de San Antonio a ver lo van a hacer rápido hay cambio Hernández se viene se viene Sergio Hernández y se va Fabián Fabián Pereira el 10 en el equipo de Kika Deportes el cambio 2 por 10 balón ahora que la tiene Luis Escobar si viene Escobar por la derecha la quiere filtrar a la pelota la juega para Ubiedo otra vez no quiere problemas no quiere líos en el fondo Piedra Buena la rechaza y la manda lateral y ahora lo que hacen lo que hacen los equipos tanto de la Liga de la Amistad y también algunas de las personas empiezan a ganar el partido achican hacia atrás y se complican solos porque en este caso no sé si obviamente es más difícil que puede llegar a meter los goles pero hay equipos que sí y ahí se complican solos y pelota en el fondo balón ahora que queda tres cuartos de cancha la vuelve a meter a esa pelota el hombre de San Antonio que era Godoy saca a Sonny rechaza el balón siguen estrenando en campo de Kika Deportes jugaba ahora para que la tenga Luis Escobar presionan a Sinkin y la tiene Sili a ver con esta Sili acelere se manda por el medio son tres son cuatro porque viene redondo redondo con la pelota por la derecha levanta la cabeza filtra el pase al medio ahí está González en las puertas del área González que busca el espacio filtraba la pelota le cerraba los caminos Godoy y por eso recupera a San Antonio 22 minutos respira en el fondo se enredó solo en esa jugada González esperaban su pase lo esperaba Sili lo esperaba redondo lo esperaba Abraham quiso hacer su jugada individual y terminó perdiendo la pelota pelota para Rafael Escobar aguantaba el balón lo marcaban tres hay falta tiro libre dice el árbitro 22 minutos 50 se va al partido gana 3 a 1 Kika Deportes le va a pegar a esa pelota rápido jugando a Costa la deja para Luis Escobar para Riquelme Maxi con la pelota pase corto otra vez juega y toca San Antonio solito Ríos por la derecha se vendrá al centro Ríos a pierna zurda mete al centro saca el balón ahora rechaza Faba corre González se ve en el flaco corre que te corre por la izquierda a ver con esta hay falta dice el árbitro cuando se caía Monzón pero el árbitro dice que hay falta que lo agarra cuando pegaba la vuelta González para mi fue todo cuerpo porque los dos se iban hombro con hombro de alguna forma ahora tiene la posibilidad 23 minutos ya estamos en la parte final de esta fecha la fecha número 4 de la liga de la amistad uno de los punteros Kika Deportes con 7 puntos ahora sumada 3 los de la tabla de posiciones con 9 puntos está Colonia Francesa con 9 y no me acuerdo el otro equipo que tiene la misma cantidad pero ya te lo confirmo tiro libre peligrosísimo para defensores de San Antonio la falta de Azoni en el fondo para que cobró el árbitro viene en la media luna ahí a menos de un metro a 40 centímetros de la línea del borde del área grande le va a pegar Riquelme acomodó la pelota al 10 de buena pegada en algunos pasajes por lo menos de la temporada pasada que más lo recuerdo la barrera de Kika Deportes es todo el equipo imagínese usted lo está viendo le va a pegar Riquelme 3 a 1 gana Kika Deportes San Antonio que quiere acercarse ahí va Riquelme por arriba voló el arquero bien para responder Taborda para rechazar esa pelota para mandarla al costado y para evitar la caída de su valla viene el arquero el 1 de Kika Deportes 24 minutos gran tapada el primer partido que hacemos de Kika Deportes y de defensores en esta temporada y lo bien que hizo el equipo de la Brava buscarse un buen arquero Gerardo Taborda ha respondido en todas las jugadas salvo en el gol estaba un poco adelantado por eso el gol de Monzón pero muy buen arquero para esta temporada para Kika Deportes salida de piedra buena pelota larga para que corra González a ver con este si la domina es peligrosa a la mano pica casi de arco arco jugaron porque salieron desde el fondo pero desde la propia área desde la propia meta del equipo de Kika Deportes salida ahora la tiene Sili puede estar el gol el toque al medio Sili que no la pudo pellizcar cuando le quedaba Godoy la pelota en el fondo salida para San Antonio gana 3 a 1 Kika Deportes lo vivís a través de la pantalla de Kika.com con todo el deporte con todas las ligas con todos los eventos en alta definición pelota ahora que va corriendo Uviedo le quitan el balón en el fondo salida de Sili de Fava perdón juega para Sili Sili que recibe pelota que va mitad del propio campo la va dejando para Sony lo tiene cerquita Hernández juega ahora para Fava la media vuelta lo presiona Costa abre hacia su derecha para que domine y juegue tranquilamente el número 15 Abram David Abram que transporta la pelota se viene hasta la mitad de la cancha la va dejando para Chocorí le iban abajo fuerte Escobar pero no lo derriba Chocorí pelota de Fava toca y toca Kika Deportes la recupera San Antonio la va dejando Uviedo para Riquel me levanta la cabeza va jugando pelota larga con ventaja no llega Uviedo si a las manos de Taborda sale Kika Deportes 26 minutos del segundo tiempo y ahora va a ser manejo de la posesión de la pelota a Kika Deportes si tiene la posibilidad va a ampliar la diferencia y si no va a mantener el partido así 3 a 1 la devolución que venía para Redondo a ver con esta fallaba en el fondo con hoy le queda Redondo está en el área toca el medio que es gol Redondo y está González la agarró muy abajo González se vio tan solo vio el gol antes de hacerlo porque estaba solito en el área en el punto penal para darse vuelta para sacar el latigazo lo tuvo Kika Deportes era para cerrar la persiana irnos era el cuarto grito de gol era el cuarto pero no se le puede reprochar nada porque hizo dos goles de esta victoria de 3 a 1 hasta el momento de Kika pelota en la salida del fondo para San Antonio en alta definición en HD usted disfruta el fútbol de la Liga de la Amistad a través de Gigacom balón ahora de Fava la pelea González dábala en rostro pero sigue en el ataque Kika Deportes devolución de Chocoría y está González la pared otra vez para Chocoría en el área sacaba el tiro justamente justo le movían la pelota cuando sacaba el remate la tiene redondo recibe el balón aguanta ese juego a lo marca era Dubiedo y está redondo la toca al medio para González gran movimiento en el área la toca ahora para Sili sí 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 Sili no Sili una masita a las manos del arquero pero qué movimiento de González en un giro dejó parados a todos en una baldosa es decir literalmente en una baldosa dejó parado a toda la defensa de San Antonio sí es lo que tiene lo que tiene este jugador González es muy buen jugador y tiene muy buena delantera lo que es Kika Deportes acompañando fíjate los dos delanteros Chocoría y González son los que convirtieron para su equipo pelota ahora va jugando a costa la deja para Riquelme tres cuartos de cancha la devolución que vendrá otra vez para que corra Alcides Escobar quitó desde el fondo a Abram David Abram la mandó al lateral viene la línea divisoria la línea que divide en dos el terreno campo de Kika Deportes juega San Antonio pelota de Riquelme alarga ahora para que la devuelva otra vez Escobar Escobar con Riquelme Riquelme que viene por la izquierda a ver con esta San Antonio el pase para Oviedo ahí está Martín va a meter el centro atrás por bajo Escobar afuera detrás la pelota se va a terminar el partido 28 minutos 20 sigue ganando Kika Deportes 3 a 1 al cambio Milena al cambio en Kika Deportes va a ingresar Julio Baucero con la número 17 y se va el goleador de este partido Walter González con la número 11 se va González de dos goles y un movimiento espectacular hace un ratito movimiento que lo dejó parado a toda la defensa estática salida de Azoni juega la primer pelota para Baucero la domina pierna zurda la media vuelta que toca ahora para Nassinkin Nassinkin jugando con Faba llegando al círculo central el número 5 Alcides Escobar casi pesca esa pelota la tiene redondo ahora redondo con el toque por bajo para que domina Abraham Abraham con la devolución para redondo deja correr la pelota se viene Kika Deportes tres cuartos de cancha Faba y el balón va a levantar la cabeza no juega con Sili buen movimiento de Sili cuando filtraba la pelota una de cal y una de arena porque cuando filtraba la pelota la regalaba la regalaba Sili es así una buena una mala una mala y una buena pelota que va a dejar ahora otra vez Luis Escobar toca el pase corto para Alcides Escobar otra vez para Kika Deportes la recupera Ocampo va corriendo Chocorí posición adelantada prohibida por los pelos largos le cobran posición adelantada a Chocorí mueve la cabeza y ahí está en posición prohibida queda en posición prohibida ya 29 minutos y medio de esta segunda etapa va a terminar el partido correspondiente a la fecha número 4 del torneo Ronaldo Puentes Copa Ara San Juan se termina el partido y gana Kika Deportes 3 a 1 pelota ahora que va jugando Alcides Escobar abre hacia la izquierda para Riquelme Riquelme con la presión segundo campo descarga otra vez para Escobar el tiro sin problemas en cámara lenta la va a venir Taborda se queda con la pelota sale de manos jugando ahora con Redondo hasta la mitad de la cancha llega esa pelota la tiene Redondo lo marcan 2 le va pasando a Abram por el lado sigue Redondo estática ahí en la mitad de la cancha la gente de San Antonio balón que vendrá para Abram vendrá el centro o el toque corto juegue la para Redondo que está solo ahí está Redondo altura vértice del área sector derecho al centro del área Sili no 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 a las manos del arquero Luis Bento y el árbitro se cansó que Sili desaproveche tantas oportunidades que finaliza el partido ganó Kika Deportes 3 a 1 él lo ganó dio vuelta al partido mostró carácter también para empezar perdiendo el partido y luego ganarlo 3 a 1 ganó Kika ahora analiza y comenta lo que dejó la primera lo que dejó el partido perdón Milena Redondo este partido que corresponde a la fecha número 4 Kika Deportes defensores de San Antonio victoria del equipo de la Brava el primer tiempo fue muy parejo ambos equipos tuvieron la ambición de ir a buscar el gol lo consiguió primero defensores de San Antonio a los 6 minutos con Monzón después a los 25 reaccionó lo que es Kika Deportes con Walter González empató el partido terminó mejor la primera etapa Kika Deportes en el segundo tiempo fue totalmente superior Escobar alrededor de los 20 minutos Rafael ya estaba lesionado tuvo otro lesionado defensores de San Antonio se le complicó el partido por eso lo manejó Kika Deportes y lo pasó a ganar 3 a 1 con dos goles de Walter González y uno de Roberto Chocorí ahí están los detalles que dejó el partido entre Kika Deportes y defensores de San Antonio muchas gracias agradecemos a Rodri Simil Rodrigo Simil en las cámaras y gracias Mila también por acompañarme en nuestro partido gracias Rodri nos encontramos mañana domingo con el partido de la Liga San Javierina de Fútbol Deportivo La Vía y Sporting San Joaquín ahí está como siempre con todas las ligas todo el deporte a través de Kika Com muchas gracias por habernos acompañado será hasta la próxima cuando el deporte o los eventos nos convoquen chau 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 chau